¿Alguna vez has preguntado por qué hay tanta variedad de colores en los animales? ¿Por qué los flamencos son rosas? ¿Por qué los cangrejos son rojos? ¿O por qué algunas ranas son verdes? Hola, soy Ariadne y soy anfitriona en Universum, el museo de las ciencias. En la naturaleza, los pigmentos están presentes en bacterias, en plantas, en hongos y en animales. La coloración de los animales puede estar dada por cuatro mecanismos, como el estructural, por cromatóforos, que son células especializadas, la bioluminescencia y los pigmentos. Hoy nos enfocaremos en los pigmentos o biocromos de los animales, los cuales absorben ciertas longitudes de luz. Hay algunos animales que solo pueden ver algunos colores. En nuestro caso, los humanos, podemos ver los colores que se encuentran dentro del espectro de luz visible, abarcando colores como rojo, anaranjado, amarillo, azul y violeta. Los pigmentos naturales son un grupo de moléculas unidos por su estructura electrónica que contiene un cromóforo, responsable de los colores característicos de estos compuestos. Muchas especies de animales tienen la capacidad de sintetizar pigmentos o, alternativamente, pueden compartir dichas moléculas mediante el consumo de plantas, la caza de otros animales o por la ingestión de los desechos o restos de plantas y animales. Mmm... Tengo una pregunta para ti. ¿Cuántos pigmentos crees que existen de acuerdo con los colores que puedes ver en los animales? Pues te sorprendería mucho que, a pesar de la gran diversidad de colores y patrones, los compuestos responsables son pocos comparados con todos los animales que tienen todos estos colores. Mmm... ¿Has escuchado hablar sobre los carotenoides? Este grupo es el más común de los pigmentos y, debido a que los animales son incapaces de sintetizarlos o producirlos de nuevo, se pueden obtener por medio de plantas y algas. Los carotenoides son responsables de coloraciones moradas, azules, verdes, cafés o negras, dependiendo de si se encuentran o no con otras moléculas como las proteínas. Los dos carotenoides más comunes son el betacaroteno y la astaxantina y son muy comunes en crustáceos. Ahora, ¿Has escuchado hablar sobre los tetrapirroles? Bueno, este grupo es el segundo grupo más común de pigmentos y son los encargados de transportar y almacenar el oxígeno. El más común es la hemoglobina, que es de color rojo brillante y es un pigmento respiratorio. ¿Y qué hay de las melaninas? Bueno, pues estas melaninas son responsables de tonos oscuros, bronceados, pigmentos rojizos y amarillentos en animales marinos. Un tipo de melanina es la eumelanina, la cual se encuentra en nuestra piel y en nuestros ojos, aunque también podemos encontrarlas en los erizos de mar y en los pepinos de mar. Además de estos pigmentos, existen otras clases como las terinas, las flavinas y los homocromos. También pueden reflejar coloraciones amarillas, negras o marrones. Es importante mencionar que la coloración tiene una gran función ecológica, como el camuflaje, la selección sexual y el aposematismo, en el cual algunos animales poseen coloraciones llamativas y ciertos comportamientos que advierten sobre la toxicidad, como los zorrillos. También está el mimetismo, en el cual se refiere a las semejanzas que existen entre diferentes especies, como esta mantis orquídea, ya se imaginarán el nombre. Otros animales poseen coloraciones crípticas, en las cuales los animales tienen colores o marcas que les ayudan a ocultarse de los depredadores al mezclarse con sus entornos físicos. Tal es el caso de los geckos de cola de hoja en el sur de Madagascar. Parecen hojas muertas o cortas o musgosa, dependiendo de la especie. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado y hayan aprendido algo sobre los biopromos o pigmentos. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!